Formato condicional 6 Para este KPI vamos a emplear iconos Utilizando la tabla elegimos el nombre del vendedor y el salario que devenga Vamos a ampliarlo de acá Para utilizar los iconos debemos buscar en internet estas imágenes y una página es esta que digamos es un sitio oficial una organización que trabaja con códigos y noten que de ojo de cada uno está el número del icono que necesitamos también podemos venir acá a wikipedia buscar la lista de unicódigos de carácter o también podemos encontrar otras páginas esta es una que es buena que tiene pues todo listado debajo de cada uno miren el código pero también aparece esta otra que les recomiendo mucho y en este lado está por categorías el icono, la imagen que busca que no todos son dibujos así sino también este tipo de caracteres para lo que vamos a hacer vamos a necesitar la carita feliz miremos que el código es 128 526 y la carita triste llorando que es 128 557 para que esto funcione primero debemos crear una medida entonces nos vamos a la tabla de vendedores nueva medida que también se puede haber hecho con clic derecho nombremosla como iconos que es igual hay que mirar entonces que fórmula utilizar primero que todo vamos a mirar si estas ventas de cada persona o más bien perdón estos salarios de cada persona están por debajo de los 8 millones en ese caso será algo negativo si no será algo positivo por eso como hay una pregunta utilizamos una función que ya conocemos de excel if y vamos a decirle que si la suma de esta columna salarios entonces primero va el nombre de la tabla y luego el campo como está acá es menor que 8 millones 1, 2, 3 1, 2, 3 entonces en algunos computadores el entonces se hace con punto y coma acá lo vamos a hacer con comita solo entonces voy a presionar shift enter para saltar al otro renglón pero eso no es lo mismo que enter es shift y enter para escribir todo en diferentes líneas vea otro shift enter para no perdernos para que sea más fácil todo escribimos el comando unichar esta función que sirve para digitar un número mire que aquí aparece la explicación un valor numérico que corresponde a un carácter a un código entonces recordemos los códigos de los emojis o las imágenes que vamos a ver 128 526 y si no entonces unichar 128 557 y debemos cerrar la condición la pregunta enter en este momento aquí me aparece un error que está siendo explicado en esta parte de color amarillo se han pasado demasiados argumentos de la función zoom entonces debemos mirar y darnos cuenta que aquí faltó cerrar el paréntesis de la suma si ahora si enter la función ya está bien entonces vamos a activar estos iconos para que aparezcan acá un amigo un amigo para que aparezcan chagas chagas las 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 ¡Gracias!